Sandra Barneda y Nagore Robles han querido publicar en sus redes sociales la escapada que están disfrutando en el norte de España, acompañadas de su pequeño perro, el cual es el protagonista de varias de sus historias en Instagram, en las que se ve cómo juegan con él. Además, nos han dejado las maravillosas vistas que tienen desde su alojamiento, así como de los acantilados cercanos al mismo. Y es que no cabe duda que son unas verdaderas exploradoras recorriendo estos preciosos pueblos de la región.